El Prado de la Pobre 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 Amor, se está acabando el Prado Voy a mandarlo a los muchachos para ver si nos consiguen un grupo Warno, me haces el favor y compras más tragos Listo, ya Sí, toma, la llave de la Toyota y coge, toma, aquí hay plática Y la de la Polilla que te acompañe por favor Vamos Polilla Oye mami, dice Tú tienes un letrero que me dice papi siga Toda tu contextura mami como me castiga De todo lo que te digo Nada es mentira, tú me tienes loco porque mami tú conspiras Te sé la que no quieres pero yo sé que sí Si te convoca y te guando solo me miras a mí Puedo ser chido pero soy quien compra el trago Puedo sorprenderte aunque este no sea mi carro No soy el de la plata pero el dinero está en mi mano Compartadena, parejo villano Le meto sazón, más sazón al caminado Pa' que tú pienses este man está montado Pa' que tú digas que yo soy el que tú buscas Un man apotentado, que a ti te luzca Le digo a mi amigo que me prende su Toyota Para sorprender aquella caballota Para que ella piense que le meto al ingres Si ella mira al que tiene carro Y nunca al que anda bien Dale mami vamos al party Esta noche te hago party Dale mami vamos al party Dale mami vamos al party Dale mami vamos al party Esta noche te hago party We're the flop and line Yo, Waldo King El Troiano Meio Si Te hago party Mi Mi Le Te hago party Lo